3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos universos paralelos fundamento de su existencia la cosmología hindú según la cosmología hindú el universo se produce y se destruye cíclicamente el concepto de que el tiempo se divide en cuatro épocas o yuga en las que habitamos el nal está profundamente establecido en la literatura hindú incluidos los vedas y los puranas se cree que el avatar khal ki la última encarnación de visinu traerá el periodo final de los acontecimientos globales en unos 432 mil años la cosmología hindú también abarca la evolución la astronomía y la astrología algunos creen que la cronología hindú es la más parecida a las líneas de tiempo científicas contemporáneas implica que el big bang no es el principio de todo sino el comienzo de un ciclo actual precedido por un número infinito de universos cada mundo está cubierto por siete capas agua aire cielo energía completa falso ego fuego y tierra cada una diez veces mayor que la anterior hay otros mundos además de este y a pesar de su tamaño infinito se mueven como los átomos lo hacen en ti el vagabata purana el vagabata purana es uno de los principales puranas de una colección de decenas de textos religiosos del hinduismo cuyo famoso décimo kanda cuya traducción es libro entre 12 se dedica a presentar las leyendas de la vida del dios pastor krishna a quien una tradición considera el máximo avatar del dios visnú los estudiosos señalan que los puranas son textos dinámicos que a menudo citan material más antiguo y fueron sometidos sistemáticamente a interpolaciones posteriores no tendría sentido entonces definir una fecha específica para un purana porque en su transmisión y adaptación han estado involucrados generaciones de narradores el propio vagabata purana puede haber estado basado en un prototipo más viejo y cualquier intento de datarlo se refiere al momento en que el texto alcanzó su forma básica final tres pasajes del vagabata purana hindú profundizan en los conceptos de la cosmología hindú como resultado tú eres conocido como ilimitado vagabat purana 6 y 16 y 37 segundos después de dividir los universos la enorme forma universal del señor emergió del océano causal el lugar de la emergencia inicial del pura avatar si entró en cada uno de los distintos universos anhelando recostarse en el agua trascendental creada vagabat purana 2 de octubre de 2010 según la literatura puránica el número de mundos parece ser infinito inconmensurable o incalculable aunque pudiera contar todos los átomos del cosmos durante algún tiempo no podría contar todos los lujos que manifiesto entre los infinitos mundos vagabat purana 11 y 16 y 39 segundos literatura puránica hay otras analogías en la literatura puránica para explicar muchos universos por ejemplo el texto del vagabat purana 10 y 14 y 11 segundos dice textualmente que soy yo una pequeña criatura del tamaño de mi propia mano estoy rodeado de un mundo parecido a una olla compuesto por las siete capas de la naturaleza material y cuál es tu brillo los universos ilimitados viajan a través de tus poros al igual que las partículas de polvo pasan a través de los agujeros de una ventana con mosquitero yoga vasisiza es un libro que contiene conversaciones entre vasista un renombrado instructor védico y diferentes dioses y kak busundi esta criatura existe más allá del tiempo regular y lo observa todo representa la naturaleza cíclica del tiempo con kak busundi habiendo visto el ramayan 11 veces con diferentes resultados y el mahabarat 16 veces con diferentes resultados sin embargo después de ver dos veces el dak sayavia no quiso volver a verlo o no vio ningún sentido en volver a verlo porque terminaba siempre de la misma manera queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo lo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar